Realmente estamos viviendo una noche maravillosa en donde de manera muy personal mía y de parte de mi señora esposa, ¿verdad? quien es hermana de José por fin pudo caer ahí guapo como se dice, ¿verdad? y hoy cayó José, ¿verdad? pero cayó en buenas manos aquí en la mano de una persona maravillosa quien también tuvo la oportunidad en este percurrir el tiempo de conocer y realmente nos llena de orgullo y poder estar en familia y entre amigos compartidos esta noche maravillosa y esta canción que voy a cantar a continuación es una canción muy especial para mí también porque marcó una etapa de mi vida que hasta hoy día gracias a Dios y con mi compañera de ruta como se dice mi señora esposa tratamos de poder sobrellevar nuestra relación de pareja como siempre se dice, ¿verdad? con tira y afloje y pienso de que en esta etapa de la vida una vez que decimos sí ante Dios es un sí eterno y esta canción de manera muy especial quiero que José y Andrea puedan disfrutar de de este mal tu lugar es a mi lado hasta que lo quiera Dios hoy sabrá cuando te amo cuando al fin seamos todos nunca estuve tan seguro de amar así sin condición mirándole mirándole mi amor eterno sellar por siempre nuestra unión hoy te prometo amor eterno seré para siempre tuya en el bien y en el mar hoy te demuestro cuánto te quiero amándote hasta mi final fuerte los aplausos por favor lo mejor que le ha pasado fue verte por primera vez y estar así de mano en mano es lo que amor siempre soñé hoy te prometo amor eterno seré para siempre tuyo en el bien y en el mal hoy te demuestro cuánto te quiero amándote hasta amándote hasta mi final hoy te prometo amor eterno seré para siempre tuyo en el bien y en el mal hoy te demuestro cuánto te quiero amándote hasta mi final amándote hasta mi final amándote hasta mi final mi final amándote hasta